La obra de Antonio es inconmensurable, variadísima, abarca el derecho, abarca la cultura, abarca la poesía, abarca la prosa, las biografías, especialmente la cuestión alemana, es espectacular. Tiene estudios sobre Hordelín, sobre Novalis, sobre Rilke, en fin, además de ser un estudioso espectacular, tiene un buen gusto a Crisolano, ha puesto, digamos, en valor a Julián Ayesta, que es un escritor de lo mejor que ha habido en el siglo XX, pero además es un traductor excepcional. Yo le aseguro que la poesía que es complicado que trascienda una traducción, trasciende más en la suya que en casi cualquier otra. Rilke me ha interesado desde siempre porque es el gran poeta del siglo XX, el gran poeta y además se puede decir que no pertenece a una nación determinada, porque escribió, naturalmente, la mayor parte de su obra en alemán, pero escribió también más de 500 poemas en francés, poemas en italiano, varios poemas en ruso. Fue muy significativo su viaje a España. Él venía con dos imágenes en la cabeza. La imagen de Toledo, que había visto a través de los cuadros del Greco, y la imagen de Ronda, que había visto en un libro de viajes por España, de un autor que se llamaba Joseph Israels. Y en Ronda sí que escribió un poema excepcional, que es la trilogía española, que empieza una etapa en su poesía, que podríamos llamar cósmica. Deja de escribir sobre cosas y empieza a ver el universo en su conjunto, levanta la mirada hacia el cielo. Así que la significación de Ronda en su vida fue muy grande y en su obra también. También recordó muchas veces sus vivencias de Toledo y sus vivencias de Ronda hasta los últimos años.